¿Qué onda? Bienvenido a un reactivo nuevo. Mi nombre es Grecia y el día de hoy estaremos checando un ejercicio sobre cálculo integral. Este ejercicio es sacado de la guía del Politécnico Nacional, obviamente en la sección de cálculo. Recuerda que el Poli te pregunta de todas las partes de matemáticas, incluso cálculo integral en bastantes temas. Así que es momento de repasar. Hemos terminado los ejercicios ya de sustitución trigonométrica que fueron los que estuvimos revisando en los videos anteriores. Hemos visto integrales inmediatas, hemos visto cambio de variable, hemos visto por partes, hemos visto sustitución trigonométrica y ahora vamos a entrar a un nuevo momento del cálculo integral que ocurre cuando yo tengo fracciones parciales. Este método la verdad es uno de mis preferidos, está muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es observar el problema y determinar en estas fracciones si tú puedes factorizar el denominador para entonces proponer dos fracciones que sumadas vendrían siendo el equivalente a la fracción original. Está súper curada porque tú vas a obligar a tu ejercicio a que estas nuevas fracciones que propones sean equivalentes y vas a hacer ahí unos trucos algebraicos para lograr esto. Antes de comenzar con la explicación te recomiendo que estés suscrito a nuestro canal, le des like a este video para saber que te gusta este contenido y también tengas esa campanita activada para que te puedan llegar notificaciones cada que subamos un video nuevo. Estamos creando mucho contenido para ti para que puedas entrar al poli y tener ya un pie adentro una vez que hagas ese examen. ¿Va que va? Bueno, chequemos este ejercicio. Lo que nos dice es la siguiente integral se puede resolver usando el método de fracciones parciales. Aquí nos lo dice incluso. ¿Cuál sería la expresión algebraica de la segunda integral? ¿Ok? Entonces, cuando tú checas el denominador de una integral que se puede resolver por este método, debes de ser muy claro con cuántos factores tiene. Si tiene dos factores, se va a utilizar, en caso de que estos factores sean diferentes entre ellos, el método que vamos a mirar ahorita. En el caso de que tenga dos factores pero sean repetidos, cuando sea un trinomio cuadrado perfecto, por ejemplo, los factores van a ser iguales y el método es un poco diferente. El único, digamos, la única condición que tiene este método es, si se repite uno de los factores, ten cuidado porque vamos a hacer como un pequeño ajuste. En caso de que todos sean diferentes, no worries. O sea, hazlo directamente con lo que vamos a mirar ahorita. La verdad, esto está muy fácil. Lo único que tienes que hacer es checar, como ya te había dicho, el denominador y revisar si lo puedes factorizar. Únete a nosotros en unibetas.com, contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro, que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo, en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. En este caso sí se puede, al factorizar x cuadrada más 8x más 15, pues obtenemos dos factores, como es cuadrática, pues son dos factores. En ellos, en ambos va a haber una x y luego simplemente factorizamos. Más por más me quedaría más y después más por más también me quedaría más. Vamos a pensar dos números que multiplicados nos den 15, pero sumados, porque nos salieron signos iguales, me den 8. En este caso serían 3 por 5 o 5 por 3, ¿no? 5 por 3. Esos dos factores yo los voy a poner en la parte de abajo de mis fracciones. En este caso, como puedes observar, ya tenemos el x más 3. Entonces el factor que nos falta es el x más 5 y así de fácil encontré la respuesta. Ojo, esto no significa que así se resuelve y ya, porque pues ¿de dónde salió este 4 y de dónde salió este 3? Eso lo miraremos en otros reactivos. En este solamente es como de calentamiento y debes de tener bien claro. En fracciones parciales, paso número 1, factorizar el denominador. Ya sea por factor común, por trinomio cuadrado perfecto, por trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. O sea, tú vas a checar cuál es el método que te ayuda a factorizarlo, pero de que se tiene que factorizar, se tiene que factorizar. Ya que lo factorizaste, hay un procedimiento para resolverlo si los factores son todos diferentes y otro un poquito más distinto en caso de que alguno de los factores se repita. Ya lo veremos en otro reactivo, confía en mí. Hasta ahorita, pues lo único que nos pide este ejercicio es que encontremos cuál es el término que va aquí abajo y como ya lo hemos encontrado, sabemos que entonces la respuesta de este ejercicio sería el inciso b, x más 5. Por este video sería todo, no te preocupes, en otro video que sigue vamos a revisar un poco más avanzado el método de fracciones parciales. De igual manera, en nuestra página Univetas tenemos todo un bloque de fracciones parciales en donde puedes estudiarla a profundidad. En esta página, la verdad, tenemos todos los temas que están en la guía desarrollados con clases y con ejercicios propuestos. Te explicamos la teoría, explicamos ejemplos y luego dejamos ejercicios de tarea para que tú puedas practicar gradualmente. De lo más fácil hasta avanzar, hasta lo más avanzado que te pueden preguntar en la guía. Espero que te des una vuelta por allá para que revises todo el contenido que tenemos. Además de que tenemos regalos, tenemos un simulador gratuito para que tú puedas revisar cómo vas en los temas que te van a preguntar y también en la cajita de la descripción tenemos un e-book donde vienen 30 ejercicios tipo examen para que tú practiques un poquito más y vayas súper preparado el día de tu examen de admisión. Nos vemos en otro video. Que tengas muy bonito día. ¡Chao! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.